Amigas y amigos, el gran partido de concentración nacional tendrá el día 22 de diciembre el lanzamiento de los que vamos a ser candidatos a diputados por San Salvador. Esperamos que en ese acontecimiento la presidencia suya nos ayude para consolidar la democracia y que los 24 suplentes y los 24 propietarios unamos esfuerzos y que también usted como pueblo nos dé el apoyo acudiendo a este gran evento. La cita está hecha, es el 22 de diciembre a las 6 de la tarde en el hotel Ciudad Anto Presidente en los alrededores de la piscina. Aparte de ello será una cena VIP, el valor es de 25 dólares. Además, ese día es mi cumpleaños también y aprovecharé con mis amigos para estrechar la mano y tener un acercamiento con ustedes para ver qué es lo que haremos y qué es lo que ustedes sueñen con esta diputación como diputado del pueblo. Soy Eduardo Ostrán, candidato a diputado, y muy pronto será un gusto darle la mano como su amigo. Hasta pronto.